En el video de hoy está, un perro que podría actuar en la rosa de Guadalupe, un gato muy veloz, hasta un loro sufriendo por amor. Hoy veremos a los animales más dramáticos parte 7 y más. Puede que piensen que Bobby es muy exagerado, y claro que lo es, y más si se trata de ampollas. Pero bueno, ni sus gritos evitaron su inyección. Bien, la dueña de Fido tiene super fuerza, o Fido es muy dramático. La cuestión es que, si no fuera por el sillón, Fido hubiera rodado hasta la calle. Aunque parezca que Chatito no le teme a las inyecciones, la verdad es que sí, ya que sus expresiones faciales lo delatan. No importa el tamaño del vehículo, sino el daño que causa. Esperemos que tenga un seguro, porque según Rufus, el choque fue muy grave. El camino le quedó chico a Pepito, quien tenía la intención de extender su dramática entrada a la cocina. Con un gas, era suficiente para que el hermano de Maxi despertara. Pero Maxi tenía que asegurarse, así que lanzó toda su artillería. No tiene nada de raro que Michu y su dueña pasen casi todo el día juntos, pero creo que sí que anden sincronizados. Ser el único perro de este hogar parece haber desorientado al perrito, que hoy más que nunca se siente un gato, cosa que asusta a Félix. Solo hay un modo de saber si Doggy comió antes de dormir. Bueno, parece que no. Richie y el mapache no tienen ni idea qué desean sus visitantes, porque si lo que querían era solo despertarlo, ya lo tienen parado en dos patas. Si hubiera un casting para interpretar al gato Flash, Milo de seguro lo ganaría. ¿Lo vieron? Milo sí que es muy veloz. Si no fuera por la cámara, todos pensarían que Figaro golpeó al perrito. Pero no, solo lo miró y ya el pequeño Firulais armó todo un drama. Olaylar, olaylar, olaylar. Olaylar, olaylar. Olaylar, olaylar. ¿Ven eso? Y no hablo de la hermosa sonrisa de Rocco, sino de sus fuertes caninos que son capaces de perforar pelotas. Puede que el día esté caluroso y se vea divertido aventarse al agua, pero ni eso le da valor a Duque, que a gritos se va del lugar. Las ganas de provocar a su hermano a Cody solo le dura mientras su dueño esté en medio de los dos, ya que cuando lo cambian de lugar, no dice ni Pío. Desde que Buster alcanzó la fama, ni viajar tranquilo lo dejan. Lo bueno es que esto demuestra que aún es humilde y aún viaja en mototaxi. Cosas que molestan a Sammy cuando está en el baño. Primero que entran sin tocar. Y segundo, que interrumpen su lectura. La próxima vez que Poli ande melancólico, ya sabe que en el baño no tendrá privacidad, ya que la última vez interrumpieron su triste musical. A esta escena la podría titular Gatos al Ataque. No hay duda de que estas palomas no temen irse al más allá. Quizás fue él por su nueva ropita, o puede que por muy glotón. La cuestión es que Maxi terminó patitas arriba, pero no en su camita. Ser el cumpleañero no era tan malo como pensó Missy Fuzz. Solo tiene que soportar las canciones, un par de saludos, y ese delicioso pescado será solo suyo. Cuando Gus quiere bañarse, solo pide que le abran la ducha, y de lo demás se encarga él mismo. Aunque no lo crean, Ronin el hámster se encuentra en shock, solo que esa cuerda le quita su seriedad. Sabía que un día saldría en televisión, y ahora que se filtró en esta filmación, solo espera que los directores de Buscando a Nemo lo contrate. La paciencia no es una virtud de Hasper, quien ya quiere su comida, pero como aún falta, para distraerse molesta a su dueña. Si por el gatito London fuera, se quedaría con muchas cosas, pero como le faltan más patitas delanteras, solo le quedó conformarse con lo que agarró. Desde que Rex vio esa cama, sabía que no era para él, y como no era para él, romperla de poco en poco le pareció una buena idea, ya que según él, sin esa nueva cama, ya no habrá un nuevo perro. Donde va mi nina, va su osito de peluche, cosa que divierte mucho a su dueña, quien no puede ocultar su risa cada que la ve haciendo esto. Esa almohada era la pieza que faltaba para que la casa de Firulais esté amoblada. ¿Y cómo lo consiguió? Eso es lo que más me intriga. No existe alguna receta que se agregue a las croquetas de Cooper, pero como piensa que sí, su dueño no tiene problemas en estafarlo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! Y Baxter no era romper la cuerda donde se secaba la ropa, solo fue un daño colateral en su intento por atrapar un ave. ¡Vivís con el gran danés! Con tal de llamar la atención de su dueño, Silver es capaz de todo, incluso de transformarse en Kakashi Sensei o en su caso Silver Sensei. Por seguir los pasos del gato, Luke terminó subido en la mesa, para minutos después terminar en el piso. ¿Por qué el gato no tuvo su mismo destino? De seguro eso sigue pensando Luke. No tengo idea que maldades habrá hecho Firulais en esta zona, tanto así que la policía tuvo que intervenir. Espero que salgas pronto Firulais. Vengan detenido a Firulais en estos momentos, está siendo detenido por la... Luego debe estar... ...en la calle. Se lo llevan a Firulais. Algunos juegos sin una supervisión pueden terminar mal. Menos mal, Reksi tenía a alguien atrás suyo que lo cuidaba. ¿Existirán animalitos más dramáticos que los que vimos hoy? Sin lugar a duda, ellos nos alegran el día. No te olvides de dejar tu comentario y suscribirte si el video te gustó. Aquí te dejo más videos interesantes. Elige el que más te guste. ¡Hasta la próxima!